Más de 50 submarinos de países diferentes se encuentran apostados alrededor de Corea del Norte, unos 20 de ellos son chinos. Corea del Norte está acercado por fuerzas militares de Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, China y Japón. Es una demostración de poderío militar para acabar con las amenazas de Kim Jong-un. Los submarinos de China tienen la misión de vigilar y reunir información sobre las acciones de las fuerzas estadounidenses y japonesas en el área. Según los expertos, la presencia de tantos países alrededor de la península coreana podría generar provocaciones y agravar la tensión de la zona. Estados Unidos ha enviado tres portaaviones y una flota de guerra. Corea del Norte presume tener un inconmensurable arsenal. La pregunta es, ¿De dónde saca dinero para pagar sus armas nucleares? Corea del Norte es un país pobre, una nación con una economía del tamaño de la de Honduras y un ingreso per capita similar a la de India. No obstante, Corea del Norte ha desarrollado bombas atómicas y proyectiles de largo alcance. En los últimos años ha llevado a cabo cinco pruebas nucleares y una serie de lanzamientos de misiles exitosos. Se cree que Corea del Norte tiene más de mil misiles de distintas capacidades, incluyendo unos de largo alcance que podrían llegar a Estados Unidos. En su página web, la CIA estima que el tamaño de la economía del país se encuentra por el orden de los 40 mil millones similar al del tamaño de la de Honduras. Las exportaciones de Corea del Norte suman 4 mil millones de dólares, parecido a lo que exportan en un año Mozambique o el minúsculo estado europeo de San Marino. Entre los productos que Payongyang vende al exterior están minerales, productos metalúrgicos, manufacturas, incluyendo armamentos, textiles y productos agrícolas y pesqueros. Siendo un país pobre, Corea del Norte recibe ayuda alimentaria de la comunidad internacional. Pese al hambre y la pobreza de su país, en diciembre de 2015, Kim Jong-un había declarado que su país estaba listo para detonar de forma autosuficiente una bomba atómica y una bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno o bomba H es el arma más poderosa actualmente disponible en el planeta. Hasta la fecha ninguna explosión ha superado la potencia de la bomba de SAR, una bomba de hidrógeno de 50 megatones, el equivalente a 50 millones de toneladas de TNT, probada por la Unión Soviética en octubre de 1961. Esta bomba fue unas 3 mil veces más poderosa que la bomba atómica lanzada sobre Iwo Jima el 6 de agosto de 1945, la primera de la historia jamás empleada en un conflicto bélico. 50 megatones es también una potencia 100 veces superior al límite alcanzable con el proceso de fusión nuclear empleado para las bombas nucleares más convencionales. 500 kilotones, el equivalente a 500 mil toneladas de TNT.